Razas de perros más grandes Analizamos el tamaño de las razas de perros más grandes del mundo. Para este top 5 hemos tenido en cuenta la altura y el peso de los machos de cada raza. 5. León Berger El León Berger es una raza grande de perro alemana. Esta raza es derivada de cruces de razas de gran tamaño como el San Bernardo a principios del siglo XIX. Es un perro de montaña, lleno de vida, excelente andador, apacible y dócil. No soporta estar atado ni la soledad. Altura del León Berger El León Berger puede llegar a medir 80 centímetros, y es por lo tanto uno de los perros más altos del mundo. Además, las hembras pueden llegar a medir 75 centímetros. Peso del León Berger El León Berger llega a pesar unos 75 kilogramos, y es la raza de perro que menos pesa de esta lista. Es curioso que teniendo en cuenta que proviene de un cruce de razas con el San Bernardo haya perdido mucha de la robustez y peso que lo caracteriza. 4. Mastín del Pirineo El Mastín del Pirineo es una raza grande española de guarda de rebaños originaria del Pirineo Aragonés. Durante siglos, ha cuidado rebaños protegiéndolos de alimañas. Es un perro muy bien proporcionado, fuerte y musculoso, y con un esqueleto compacto. Es un perro muy afectuoso, tranquilo y noble, pero también puede ser muy feroz y valiente con extraños. Tiene un ladrido grave y profundo. Altura del Mastín del Pirineo El Mastín del Pirineo puede llegar a medir 80 centímetros en el caso de los machos, y en el caso de las hembras puede llegar a medir hasta 75 centímetros. Peso del Mastín del Pirineo El Mastín del Pirineo puede alcanzar un peso de 80 kilogramos como mínimo en el caso de los machos, y 70 kilogramos en el caso de las hembras. 3. Grandanés El Grandanés o Dogo Alemán es una raza grande canina muy conocida por su estatura y su tamaño. La razón por la que no le ponemos más alto en esta lista, pese a ser el perro más alto, es que es mucho menos robusto, y por lo tanto menos grande, que los dos más grandes. Altura del Grandanés El Grandanés puede llegar a medir más de 90 centímetros, y es por tanto la raza de perro con mayor altura del mundo. Además un perro de esta raza ostenta el récord Guinness del perro más alto del mundo con 1,08 metros. Peso del Grandanés El Grandanés llega a pesar 75 kilogramos, que pese a ser un peso bastante considerable, es inferior al peso del resto de las razas de perros de este top 5. 2. Mastín inglés El Mastín inglés es una raza grande de perro moloso de tipo Dogo. En el siglo XVIII se le describió de la siguiente manera, lo que el león es para un gato. Así es el Mastín comparado con un perro. Es muy tranquilo, y leal y afectuoso con su amo y los niños, un verdadero guardián. Pero necesita de una educación rigurosa o puede ser peligroso con los extraños. Altura del Mastín inglés El Mastín del Pirineo puede alcanzar una altura de 82 centímetros. Además de ser extremadamente robusto, es bastante alto. Peso del Mastín inglés El Mastín inglés puede llegar a pesar 90 kilogramos, tanto en el caso de los machos como en el caso de las hembras. Es la segunda raza de perro con más peso del mundo. 1. San Bernardo El San Bernardo es una raza grande de perro originaria de los Alpes suizos y del norte de Italia. Es el perro bollero más famoso del mundo y desciende del extinto Mastín de los Alpes, que además se mezcló con otras razas como el Terranova y el Gran Danés. 1. Altura del San Bernardo El San Bernardo puede llegar a medir 85 centímetros, y es la segunda raza con mayor altura del mundo por detrás del Gran Danés. En el caso de las hembras pueden alcanzar 80 centímetros. 2. Peso del Mastín inglés El San Bernardo puede llegar a pesar más de 100 kilogramos, y es con bastante diferencia el perro con mayor peso del mundo. 3. Se debe tener cuidado con eso, porque tienen tendencia a ser muy tranquilos y calmados, y teniendo en cuenta su predisposición genética a acumular peso, pueden llegar a la obesidad. 4. Peso del Mastín